Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Como cada jueves, aquí estamos nuevamente en nuestra cápsula informativa ahí sobre mascotas. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema, ya habíamos hablado en otras ocasiones sobre los alimentos crudos para las mascotas. Bueno, para los perros, en este caso me están preguntando si le puedo dar carne cruda a mi gato. Ok, sí se le puede dar carne cruda al gato. Lo que tenemos que hacer, una, es buscar una carne que sea de buena calidad, que venga bien manejada, que no esté contaminada. El riesgo de dar carnes crudas a los gatos o a los perros o inclusive nosotros, el riesgo que hay es que puede venir contaminada con parásitos. Entonces, si no tiene un buen procesamiento, pues podemos parasitarnos o podemos parasitar al gato. Es común que pueda venir toxoplasma en las carnes ahí que regularmente consumimos. Algún parásito también podría venir un huevecillo, algún quiste en la carne. Entonces, si le quieren dar carne cruda, una de las recomendaciones principales que hay antes de darle la carne es el proceso que ustedes le tienen que dar en su casa. Van por la carne, pues a donde la vayan a comprar, ya sea que ustedes la muelan, se las muelan en la carnicería, el mercado. Tienen que llegar y meter a congelar esa carne. Después de congelada de 24 horas, 72 horas, después la sacan, la descongelan y ese proceso de congelamiento inactivamos las bacterias, los parásitos. Ese es uno de los manejos que es importante hacerle antes de darlo a consumir al gato para evitar cualquier tipo de infección o de infestación parasitaria. ¿Por qué? Porque si no, vamos a estar teniendo problemas. Nuestro gato se puede estar enfermando y no vamos a saber por qué. Y no porque la carne esté cruda, sino por el proceso de preparación previa que no le dimos. Es como si le dan la carne cocida, pues no hay necesidad de congelarla. Con la simple cocción que tiene, la elevación de la temperatura, eso destruye los parásitos y las bacterias. Pero en este caso la pregunta es si le podrían dar carne cruda al gato. Entonces reitero que sí se puede. Nada más tienen que dar el proceso adecuado la preparación. Prepararla en bolsas, en las porciones que ustedes quieran darle al gato, meterla a congelar de 24 hasta 72 horas, después la descongelan, que agarre la temperatura ambiente y así la pueden dar de comer al gato. Sin ningún problema, no habría ningún problema. Puede ser carne molida, puede ser trozos de carne, como ustedes decidan. El gato es carnívoro por naturaleza, le encanta la carne. Entonces, la verdad, se la comería con bastante, bastante agradecimiento que lo alimenten de esa manera. Sin olvidar que la sola carne no es un alimento esencial o que cumpla todos los requerimientos para el gato. Tenemos que dar algunos suplementos vitamínicos. Entonces, siempre es bueno dar un alimento balanceado, ya sea que lo preparen ustedes o ya sea que lo compren y que la carne cruda sea sólo un extra para el gato, para que ustedes se sientan mejor como propietarios y el gato lo disfrute. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que las dudas hayan sido aclaradas. Si no, pues ya saben, ahí aparecen nuestros teléfonos. Pueden llamarnos, pueden sugerirnos algún tema, recomendarnos otro. No olviden darle like si les gustó. Compartan el video con sus conocidos, amigos. Y aquí estamos para lo que se necesite. Somos Clínica y Farmacia Veterinaria Bahía en la Ciudad Ensenada, Baja California. Gracias. Hasta luego.